Nada más para recordar a mi maestro Delicada para todos sus amigos, el maestro Me parece que empiezo a vivir Cuando juntas tu boca a la mía Y en tus besos me haces sentir El caudal de una inmensa alegría Tu sonrisa matiza el momento Cual si fuera un perfume de flor Y en mi alma no sé lo que siento Cuando tú le brindas un poco de amor Quiéreme con ternura toda la vida Cólmame de caricias el corazón Para ver si mi alma no da cabida Que se anida en mi pecho la decepción Quiero que seas la luz de mi amor Y si fuera posible de adoración Aunque sé que el amor pronto se acaba Siempre serás la musa De mi canción Y si fuera posible de adoración Quiero que seas la luz de mi almorada Y si fuera posible de adoración 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 Aunque sé que el amor pronto se acaba Siempre serás la musa Siempre serás la musa De mi canción Ea Fidencio Villanueva Donde quiera que estés Te seguimos recordando Maestro